Gracias por estar con nosotros, esto es Revista de Noticia. En el segmento de entrevista tenemos hoy un gran personaje, un comunicador maestro de maestro. Está con nosotros, él es escritor, él es también periodista, productor de radio y de televisión, y nos trasladamos hacia Santiago y está con nosotros Esteban Rosario. Buenas tardes y bienvenido Esteban, placer de tenerte. Gracias, Yocasta, gracias, Narito, todo eso tiene que ser hermano. Aquí estamos conversando con ustedes. Qué bueno tenerle líder, como le decimos nosotros, porque es un líder de la comunicación. ¿Quién decía que ese muchachito que andaba corriendo y haciendo travesura en la Nacaona al Monte y también en el UFE se iba a dar tan buen periodista? ¿Quién es Esteban Rosario? Haciendo un esfuerzo, algo diferente. Un hombre egresado de la UAS y escritor de varios libros, señores. Y sobre todo con libros importantes, porque estamos viviendo un tiempo que es un tiempo donde estamos viviendo de la corrupción. Y él es investigador de la comunicación. Y por eso queremos comenzar preguntándole a Esteban Rosario, ¿qué le motivó a estudiar la investigación en el periodismo? Bueno, el problema del periodismo en la República Dominicana es que es muy sesgado. Aquí la corrupción nada más se denunciaba cuando se trataba de los gobiernos. Pero nunca se trataba de la corrupción a nivel del sector privado, a nivel empresarial, a nivel de la iglesia católica, militares. Y entonces yo decidí, bueno, como nadie ha dicho esto, déjame dedicarme a esta área de la investigación. Y me fui especializando en el área empresarial. Y la mayor parte de mis libros ha sido sobre la formación de las riquezas de los grupos empresariales y familiares de la República Dominicana. También he publicado sobre la iglesia católica y diferentes grupos de familia como los Bermúdez, Chile. Lo importante es el poder. La gente se detiene mucho en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas. No, el problema de la República es el poder. Y el poder ha sido asaltado por grupos de políticos y grupos empresariales desde los tiempos de Clon hasta la fecha. Pasando por Lili, Trujillo, Galaguer, José Blanco, Leonel, Danilo hasta la fecha. Entonces llegamos a un hartazgo tal que la gente comenzó a reclamar a los periodistas que dijeran la verdad. Pocos periodistas nos dejamos en esta área, pero lo poco estamos haciendo un esfuerzo. Y un periodismo diferente para que la gente conozca esta casta de ladrones, de delincuentes, de la República Dominicana, que han hecho fortunas inmensas a costa del Estado Dominicano, mientras la población dominicana se ha empobrecido en estos 500 años. Y eso ya no es posible. Los periodistas tenemos que tomar decisiones. Los periodistas no podemos ser imparciales frente a la corrupción. Los periodistas no podemos ser imparciales frente a la pobreza de este país. Los periodistas no podemos ser imparciales frente a la falta de transparencia. Y hay un grupo que ha estado rompiendo esa barrera con libros. Hay temas que no se pueden publicar en medios tradicionales, en las redes sociales, en ensayos, en reportajes, para que la gente conozca lo que está pasando. Mira, lo que está pasando en este país hoy, al día de hoy, donde se han destapado corrupción elevadísima en el banco de recetas, cientos de millones de pesos. Hoy apareció un tipo que cobró 2 millones de dólares, 126 millones de pesos, por organizar un departamento. Es una cosa alarmante, que a una persona le pague 126 millones por hacer un estudio para la creación de un oficio, por Dios. ¿Y cómo que el director anterior les regalara 300 millones de pesos por la ganancia que tuvo el banco? ¡No! Entonces, los periodistas no podemos ser imparciales en estos casos. Entonces, debemos tomar posiciones, no políticas, posiciones sociales, ser agentes sociales de cambio, frente a este país. Este es un país que tiene un 50% de miseria, de pobreza, con tasas de desempleo elevadísimas, y esta casa de delincuentes. Se llevan 300, 500, 1.000 millones en la calle de Santiago, se le estima una fortuna de 1.500 millones de pesos. Y no ha dado un golpe ni de tambora. Nunca ha dado un golpe del trabajo ni de tambora. Con mansiones turísticas de Jarabacó, en Diego de Ocampo, finca de Guinea, en diferentes partes, yate, apartamento de 500.000 dólares. No es posible que los periodistas no quedemos callados frente a esta barbarie que estamos viviendo los dominicanos. El licenciado Rosario, usted escribió una columna en el periódico Acento, en base a un empresario de nombre José Miguel Gonzalo Cuadra, que está sobre el gas natural y la energía renovable. ¿Ese artículo es favorable a todo lo que ellos están implementando para el país? Bueno, que inviertan, sí. Eso está bien, que los empresarios inviertan su capital en la República Dominicana. Y hay que felicitarlo. Pero ese artículo que yo escribí, lo que decía que él no está trabajando en la barquita, en el Estado de manera gratuita. Ese empresario no cobra sueldo, y por eso es gratis, pero no. Ha recibido por un centro de bonos más de 3.000 millones de pesos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, que no tiene un centavo para los hospitales, cuyos hospitales no tienen jeringa, ni panteladores, ni nada. Sin embargo, la Salud Pública le compró 57 millones de pesos en bonos navideños. ¿Cómo es posible que un Ministerio de Salud Pública, que no tiene una jeringa, gaste 57 millones de pesos en bonos navideños, con un periodista, amigos y funcionarios, eso fue lo que denuncié? Que este empresario recibió más de 3.000 millones de pesos de un ministerio, de varios ministerios, de varios elecciones, cuando el país no tiene energía eléctrica. Entonces, hay una alianza, el PLD formó una alianza perversa entre funcionarios y empresarios. Dice este partido del Estado dominicano, ahí está el caso de Odebrecht, ahí está el caso de la ONCE, el caso de la ONCE. Entonces, son mafias, mafias, empresariales y partidarias, que han desfalcado a la República, y que ya está bueno. Esperemos que Abinader y la nueva procuradora procedan a someter a la justicia a estos delincuentes de cuello blanco. Hemos visto todo este tiempo, a través de su programa Detrás de la Noticia, cómo los ataque al alcalde de Santiago, Abel Martínez. ¿El por qué? No, el por qué es simple. Como te decía, como un hombre que nunca ha trabajado, por ejemplo, ¿dónde ha trabajado Abel Martínez? Empleado en la sirena, ganando 8.000 pesos mensuales. Después, se grabó, se fue fiscal en un año, en 1999, dos mil. Duró un año dando clase en Utenza, y fue diputado. Y sin un centavo, se le tipa 1.500 millones de pesos. Entonces, él declara una moción turística que vale 159 millones de pesos en Jarabacoa, una moción turística en los cocos, de acá, guandío, en los campos, la valen 60 millones de pesos. Ellos declaran 10 propiedades que valen cerca de 500 millones de pesos, más cuentas bancarias millonarias. Entonces, si tú no has trabajado, ¿de dónde diablo tú vas a tener 1.000 o 1.500 millones de pesos? Pero además, en el ayuntamiento hay un desfalco de 3.000 millones de pesos que desaparecieron estos cuatro años. Y por eso el PRM le interpuso una ley de asociación de malhechores en la Corte de Apelación de Santiago. Yo no lo ataco a él, yo ataco a una conducta depredadora del dinero del Estado. Si usted nunca ha trabajado, ni tiene empresas, ni tiene empresarios, ni tiene nada, ¿de dónde usted va a sacar 1.000 millones de pesos? Eso es lo que yo tengo, yo me contraé. A ver, Martín, yo estoy atacando a todo el mundo, a todo el que se robe el dinero. ¿No puede justificarme a mí si nunca hubiera trabajado 1.000 millones de pesos? Entonces, ya está bueno, como decía yo, no es posible que la República Dominicana sigan pasando estas cosas y los periodistas no quedemos callados. Los periodistas tienen ya la obligación de denunciar, incluso de querellarnos, porque la nueva Constitución y hay una sentencia que siente del Tribunal Constitucional, dice que cualquier ciudadano, desde un barren de Baja Bona hasta un gran rito, puede querellarse contra los funcionarios de la Constitución. ya cualquier ciudadano, ya no tenemos que parar con los presidentes y los procuradores y los fiscales secretos. No, los ciudadanos no podemos hacerlo ahora. Yo me voy a querellar contra varios funcionarios. Me estoy buscando tanto, porque hay que meter a los presos a todos. Ahí le iba a decir, ¿cree usted que el gobierno saliente de Danilo Medina, conjuntamente con todos sus empleados y personal que estaban ahí con toda la corrupción que ha habido en el país, y usted cree que haya borrón en cuenta nueva o que ellos irán a la cárcel y devolverán lo que se han llevado? No, hay un movimiento en la República Dominicana bastante fuerte que está reclamando que no haya borrón en cuenta nueva. Luisa Binader, cuando juramentó a Jenny Benenice y a Miriam Germán, le dijo que procediera y en su discurso dijo que todo aquel que cogió dinero ilegal e ilícito iba a ser sometido a la justicia. Vamos a tomarle la palabra al presidente y vamos a tomarle la palabra a la procuradora y a la subprocuradora. Hasta ahora ellos están haciendo lo correcto, denunciando la corrupción, denunciando los robos. Esta es la etapa de la opinión, la etapa de la denuncia. Pero no podemos quedarnos ahí de la denuncia y la opinión. Ahora tenemos que pasar al sufrimiento, a la querella. Esperemos no solamente que sea el gobierno, ciudadanos de manera individual consideramos también a querellanos contra aquellos que conocemos que se robaron el dinero. No esperemos solo el presidente, nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos. ¿Siguen siendo los mismos, los dueños del país como su libro que usted escribió? Sí, sí, lo mismo, la diferencia es la edad. Uno se pone viejo y muere y los hijos se sustituyen. Imagínate tú, el grupo Uchini es el dueño de la República Dominicana. Se mueren viejos, crecen los hijos y sigue siendo lo mismo Uchini. Esa es la fortuna más poderosa de este país que maneja la mayor cantidad de riqueza, medios de comunicación, radio, periódicos, televisión, turismo, de todo. Me imagino que usted... Es que la República está todo concentrado. Me imagino que usted en esta situación que se está dando, usted está escribiendo un nuevo libro, me imagino, ¿verdad? Bueno, aparte de hoy, que yo publico hoy en Amazon y en Quinto, que es sobre los nuevos grupos empresariales, no los tradicionales, los nuevos, donde está ese Gonzalo Escuela. Voy a comenzar, estoy esperando que se usan los datos de la corrupción del PND para entonces en un par de años publicar uno sobre la corrupción del PND en los últimos años. Pero eso toma tiempo en las auditorías y eso será cuestión de enero cuando uno comienza a investigar cuando los datos surjan, porque todavía los datos están muy frecitos y no se han visto las auditorías, ¿no? Correcto. Ministro, desde aquí de Nueva York, nosotros le damos las gracias por usted haber aceptado esta entrevista, de traer estas informaciones a nuestros televidentes. Un mensaje final. Bueno, gracias. Estamos a la orden siempre. Estamos a la orden siempre. Gracias. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Esto es Revista de Noticias. Ustedes continúen con nosotros porque todavía hay más. Gracias. 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 Gracias.